¿Querías hablar conmigo? Así es. Hola, soy Duncan Hopehouse. Un placer conocerte. He oído todo sobre ti, claro. Te has enfrentado a trolls y dragones. Supongo que lo parece desde fuera, pero no sé si es algo merecido. Casi siempre ha sido cuestión de suerte. Voy a suponer que tu reputación es merecida, lo que te convierte en la persona que necesito. Bueno, estábamos aprendiendo a repeler Bogarts con la profesora Hecat y... Bueno, el mío, por desgracia, adoptó la forma de... un Puffskin. ¿Son adorables? ¿Por qué te iba a asustar un Puffskin? Parecen adorables hasta que uno te mete la lengua en la nariz. Por razonable que me parezca mi miedo a los Puffskins, empiezo a tener cierta reputación de cobarde. Hay quien incluso me ha empezado a llamar Puffskin Duncan. Siento oír eso. Las palabras pueden ser crueles. Gracias. Puffskin se ofrece siempre para ayudarme a superar el miedo, pero estoy demasiado asustado para aceptar. Bueno. Y para empeorarlo, solté como un idiota, que soy más valiente de lo que la gente cree, porque he estado en el pasillo secreto de Herbología. ¿El pasillo secreto de Herbología? Sí. Se rumorea que el profesor de Herbología anterior a Garlic guardaba allí plantas peligrosas. Supuestamente ahora está infestado y ya nadie se atreve a entrar. Esperaba que pudieras ir allí y traerme pruebas que demuestren que... Bueno, que me he atrevido a entrar. No sé, una parte de una planta excepcionalmente peligrosa. Muy bien. Si paso por ahí, tal vez eche un vistazo. Genial. Te lo agradecería mucho. Ven a verme si consigues la prueba. Estaré en deuda por siempre contigo. Pasillo secreto de Herbología. Suena interesante. Alguien me pasó una nota con un corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Incendio! Estas enredaderas secas están a una chispa de volverse leña. Esta debe de ser la entrada al pasillo secreto de Herbología. Un lazo del diablo. Parece que prospera en la oscuridad. Tal vez no le guste la luz. ¡Reparo! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡No protegía algún tipo de cofre! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Lumos! 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 ¡Reparo! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Lumos! Supongo que a Duncan le bastaría con un trozo de esa tentácula venenosa gigante para probar su valor. ¡Vamos! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡RegADO! ¡Porciba! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Mirad! ¡Para! 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 ¡Incente! 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 Ojalá algún alumno nuevo me ayudase con mi triste signo. ¿Has encontrado algo que sirva para demostrar mi valor? Hola, Duncan. Tengo la prueba que querías ¿Eso es una hoja? Sería una tentácula venenosa gigante Es aún más de lo que esperaba Sabía que eras la persona indicada Te agradezco mucho la ayuda Claro. Espero que te ayude a demostrar lo que vales En cuanto se la enseñe a todos esta noche en la Sala Común Se acabará lo de Pabskin, Duncan Esto enseñará a Everett lo ridículo que era ese apodo Gracias de nuevo. Y que tengas un buen día Como el mío Gracias por tu ayuda Se acabó lo de Pabskin, Duncan, por fin Gracias por ver el video